Muy buenas incorpóreos, sigamos con Drownquan9, soy Jagor99 como bien sabéis Y bueno, deciros que voy a tener que grabar una, dos, cinco partes seguidas Así que seguramente habrá cosas como por ejemplo la misión esta de los caballeros nocturnos Que no podré hacerlo, pero que no voy a poder investigar Básicamente, así que seguramente me ponga con los vintage bosses Que tenemos desbloqueados, ¿vale? Y no sé, si se me queda alguna parte coja, lo siento, pero es que no me puedo poner porque estoy con los exámenes ya Es complicado Bueno, básicamente, vamos por puntos Misión siguiente, siguiente misión que podemos hacer Podríamos hacer, me queda solo por buscar el rey joya de platino, eso sí lo podría hacer, por ejemplo, que es cortito Pero yo que sé, la misión 180 no sé por qué no me la dan Porque la dan si hacen la 121, la 120 básicamente Y la 120 la tengo hecha Pero bueno, no sé, como tengo que hacerla otra vez me voy a cortar las venas Porque era la de matar a Titan con un mini rayos, ¿sabes? Que no es algo así que fuera fácil Como veis nada más que nos quedan estas por descubrir, ¿eh? Y una es la de los limos, que ya os lo dije Así que nos queda poquito Vale Vamos con la 171, vamos a Vaxurex Vaxurex Ahí Vamos a Vaxurex, el campamento de Vaxurex Sí, el campamento al norte de Vaxurex Pues vamos al campamento al norte de Vaxurex Venga Va para acá A ver, ¿este tío? No, este tío lo es Esta ya la hicimos ¿Será que el de aquel lado? Eso parece ¡Ajá! ¡Mucha fuerza tiene! ¡Nergí mi nombre es! Amable viajero Sus ojos Sus oídos Abra para mi petición Escuchar Hay una mujer de la que pretendido estoy Que haga la arte de mi fuerza importante es Que ella desea un hombre con fuertes músculos Parece ser Y de mi valía me desconfío Ella desea que la habilidad de derrotar a un Dráculor con facilidad Su hombre tenga Si este Dráculor es en tres o menos ataques derrotado es Un gran colmillo caer dejará El objeto que pido este colmillo es Esto a usted pedir le desearía, amable viajero Del Dráculor el diente me traerá Será honrado Por supuesto Su esfuerzo Casi sea Cuando por este camino le trajo La fortuna me sonrió Amable viajero Su triunfo ansioso Esperaré Bueno Hincar el diente Y después cuando te traiga el diente Tú vas a hincar otra cosa A ver Dráculores Dráculor Vale, eran los que yo suponía Así que sé dónde están Están en grutas nada más Vale Esto ya solo están en grutas De hecho la tengo en esta gruta Y nos la vamos a hacer en un segundo En serio, tío Pues nada Salgamos de aquí Estamos en aire libre No me jodas He dado dos pasos hacia la izquierda Y me ha dejado Llamarlo, ¿sabes? Me parto Algunas veces Vale Entramos aquí Y están en la planta A partir de la planta 10 Por lo menos Así que vamos, vaya Vamos a ese ritmito Que siempre gusta Vea fea, quítate ahí Joder Qué puto asco me dan Tienen muchísima vida, tío Aún así, ¿sabes? Aún en este momento Siguen teniendo vida A tope Báculo de ola Me da Pues vale Un lado despreciable Bueno Eje Uff Venga No Vale Perfe Hasta luego Qué asco me dan Los dracomonarcas O algo así Creo que se llamaban Porque te pueden devolver Los ataques Y si ataca Alguien que tenga Muchos ataques Le puede devolver 500 de De daño A mí O a Juan Que eso nos revienda Cualquiera de los dos Gracias otra vez Están siendo generosos hoy Bueno, esto es un cofre de nivel B Que me ha dado una mini medalla Obviamente Tengo que ir a canjearlas Por cierto Tengo ya 99 otra vez A ver si me acuerdo Los fronventos de lúcidas También está bien Que me lo hacen Porque Su crafteo es asqueroso Creo que era Terujo y agua mágica O algo así O Terujo Terujo y agua mágica Puede ser Agua fresca Perdón En tu caso Creo que sí Que ese era el crafteo 3 de telujo Y 3 de agua fresca Lo iba a mirar Tío Por curiosidad No, en alquimia Quizás Vale En alquimia Dicho El fronvento de lúcidas Estaba aquí No, roca animosa Vale Roca animosa Lo tengo de sobra Porque me la dan Muchos monstruos Ya a partir de Cierto momento Me acuerdo Cuando iba A matar Sacos de joyas Por las putas Por las putas Rocas animosas ¿Sabes? Vale Malpaches Los malpaches son muy fáciles Porque le hago Fiebre del oro Y bueno Aquí ya deberían de salir De hecho Voy a coger Bueno Me dieron la espada Sideral Que es lo más parecido A la espada maestra Que se podéis echar en cara Pero bueno Tampoco es muy parecida Os lo digo ya Es esto Vale Un momento Bueno Lo que estaba diciendo Antes de que me interrumpieran Vale Que he conseguido la espada sideral Es esto Vale Está bastante guapa Y bueno A ver si la puedo mejorar Me voy a poner la falco espada En el momento Vale Que es un doble ataque Bueno Aquí ya deberían de aparecer Los draculores Hay que cargárselos Antes de tres turnos Así que puedo Porque me los puedo cargar En uno Si quiero Estos son Vale Vamos a matarlo Encima de turno megan Y a tocar Porque lo he cogido Desprevenido A tomar por saco En el primer turno Draculor deja caer algo Tiene un diente de draculor Venga Ahora lo leeremos Y lo vemos A ver como es A ver Uh Otro Un látigo de gringán Creo que no lo tengo He dicho otro látigo de gringán No, no, no Lo que tengo Bastante repetido Son los vernicos cítricos Tío Por ejemplo Todavía no me ha tocado El arco bueno Ni el cuchillo bueno Es algo que me pone Bastante nervioso Pero bueno A ver Creo que no Que no lo tenía A lo menos bien A ver No, no lo tenía Vale, vale Lo conseguí una vez Y creo que no se guardó bien A ver Que más Bueno, tengo La lanza mus La spaz sideral El látigo de gringán Las garras Las garras De guiberno Que son las que hay que mejorar También El abanico Mira Abanico crítico Cuatro Tío Es que me parto Me parto Tío Y de esto nada Bueno, sí El meteorón Es verdad Tengo el meteorón También También me tocó Pero bueno Mira Malpaches dorados Fiebre de lor Para vosotros Bueno, tampoco resisten mucho Como veis Lo que pasa es que Hacen la magia A todos Y son unos putos Si o desperdiciar dinero La verdad Bueno, vamos a salir de aquí Con No me jodas Vale, gracias Conte la huida Quitamos el mapa Porque si no No se cargan los cofres Y nos vamos a ir A Baxures Otra vez De hecho voy a coger Desde aquí El silbato de extra carne Y voy directamente Al campamento Creo que es más Rápido Vale Ahí Nos paramos Vaya No lo he dejado En el quinto coño A ver Vamos a hablar con el tío Y le damos esto Para que pueda hincar a gusto No, no, no De draculor Un diente entre sus manos No, no sé qué lo dar De momento A ver Quiero leerlo Verdad, perdón Diente de draculor Uy, qué guay Enorme diente Que ha dejado caer Un draculor Vale La descripción Bastante estándar De draculor Un diente en sus manos Tiene Démelo Valiente viajero El corazón de la mujer Con que estar Lograré con esto Por su esfuerzo Honrar de Demo Que acepte esto Le ruego Muy bien Te la tiro a la cara Para el ritual del cortejo Listo Yo estoy Señas a la mujer Debo hacerle deo Para que mi lado venga Oh Tú ¿Cuántas veces vendrás? He dicho Los débiles no me gustan Este regalo de humilde Para ti He encontrado Un colmillo poderoso Es Tú Ese colmillo poderoso Has encontrado equivocado Hasta la gran fuerza tienes Será mentiroso Ja 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 Entonces me permitirás A ver Ah Una terrible bestia Un limo ¿Sabes? Socorro Socorro Ayudarme debes Mi amor En peligro está Oh Que guay Ha dado su vida Por su amor Un limo ¿Sabes? Que no es Ah Muy cansado estoy Pero la bestia Derrotado Perdóname Como tú quisieras Fuerte no soy Pero mucho Pero mucho Mucho valor No tengo Y me trae una mosca Un drama Eso pondría El colmillo poderoso Que te la lee Este falastero Ha conseguido Te mentí Echada está la suerte De mí Cuando quieras Cuanto quieras Puedes mofarte Bien a alguien como yo Alguien como Truja Jamás mirará Pero para proteger mi vida Has puesto un peligro a la tuya ¿Acaso de un hombre fuerte No es eso un acto? Eso he hecho Así es Lo he hecho En alta consideración Te tengo Otro Yo en alta consideración Me tiene Aventurero Eso he ido En alta consideración Me tiene Parece un subnormal Lo comprendo ahora Nunca lo hubiera comprendido Si hay un arriesgado combate En peligro de muerte Pues esto no me hubiera De otros No depende un hombre No debe depender un hombre Independiente De ser Mi ignorancia Disculpa Viajero Ay Pero dame algo mejor Tío Una muñeca De fernse En freno Me las dan En cofes de nivel C Aquí O de nivel 0 Me acuerdo Ya Bueno Vamos con lo siguiente Que cual es Por cierto Jaja A ver Lista de misiones A ver 173 ¿Cuál más tengo cogido? 177 Dracocola Calvallero maldito Todavía no los tengo Como bien sabéis Y esto Tampoco los tengo Vale 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 bueno Ya me pondré Con lo de Erdrich Más tarde 173 Como he dicho A ver Sheva Vale Básicamente Esta también No es muy difícil Esta Vamos a Sheva Como decía Vamos a hablar Con un hombre Que está Detrás de la tienda De armaduras Este tío ¿No? Por favor Tienes que ayudarme Tengo un grande problema Por cierto Me llamo Progno He pasado por una cueva Que encontré En un mapa del tesoro Mientras venía Hacia Sheva Manoda me di cuenta De que la mía bolsa Tenía un agujero Y tú Y las ciruelas Que había dado La mía esposa Se me ha ido Cayendo Per la cueva Y ahora me dicen Que los exanesaurios De la cueva Se han convertido En grandísimas Guivernas marineros Seguro que es Por las ciruelas De la mía esposa Cuando Yo me las como Siempre acabo Animato No quiero ni pensar Lo que sucederá A un monstruo Per favor Acaba con las pruebas De que este asunto De los guivernos Está relacionado Con las ciruelas De la mía esposa Que cargarse A diez guivernos marineros ¿Quieras eliminar A eliminar Las pruebas? Lo harás Poderme Grache Has salvado La mía vita Te compensaré Veramente Te lo prometo Era una cueva Piena de agua Por todas partes Me encantan Las ciruelas De la mía esposa Así que Llevame una buena Provisión De ellas Debe haber un montón Dispersos Por la tuta cueva Creo que Llevaba diez en total Sí, eso Diez Sí Si les quita Los guivernos Los restos De las diez Y ciruelas Veramente Estaría a salvo Los huitos De la ira A ver Guivernos marineros Lo mismo Guivernos A ver ¿Dónde están? Guivernos 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 marineros Vale Es la misma cueva ¿Vale? Al fondo De la misma cueva La que fuimos antes Están los guivernos marineros Podríamos haber hecho esta A la vez No Que le he dado Trabajo En serio Bueno Voy a ir al servicio Así que ahora vuelvo Bueno Continuamos Llevamos doce minutitos Más o menos Vamos al lío Estamos con las 173 Y bueno Son 10 Guivernos marineros Son duros Son bastante duros Los guivernos marineros Estos Lo que sepáis Vamos a ir a la zona Y Básicamente Hacemos lo mismo De paso Me llevo Otro cofre de niveles Y dos de Porque soy un pro Vale Vamos al lío Me repate bastante Lo de no poder Hacer las dos misiones Esas online Que hace falta Online Me refiero Pero bueno Es lo que hay Básicamente Estoy grabando esto Porque Es que Necesito Necesito cinco partes Tú sabes Y eso Grabar esto Y que me escuchéis un poquito Mientras hago tonterías Como estas Dos cofres En serio Dos de estos Creo que Antes toco el otro Toco otro Bueno O me crucé Así Haciendo esta tontería O corto Y se quedan tres partes O un cuatro En vez de cinco Sabes Y necesito eso Porque es que estoy Empiezo con los exámenes El jueves que viene Y tengo Dos el jueves que viene Después del puente Que creo que El viernes También lo hacemos De puente No lo sé seguro Viernes Sábado Domingo Lunes Es el puente De la constitución Después de eso Tenemos Por cierto Ves un curandero Con dos huevos ¿Veis? Esto es lo que Me repatea Bueno Se lo puede devolver A ellos mismos Pero cuando es uno solo Es muy difícil Que se lo devuelva A él mismo ¿Sabes? A ver Procuro 918 Voy a curarme Oh verdad Poder curar este Jojoy Y jojoy Podría aprovechar Y cargarme a Felinen Ya que estoy Pero bueno Ya veré Pues eso Lo que os estaba diciendo Que o eso O poco más Que tengo Pues eso Después del puente Una piedra etérea En un cofre Nivel B Estás tomando el pelo De nivel A Perdón Me están tomando el pelo Se están quedando conmigo Lo que decía Tengo dos examenes El jueves que viene Después del puente El martes Tengo ya Uno práctico El miércoles Tengo seis horas Y seis horas Bueno Tengo las seis horas Normales de colegio De módulo De mi grado Pero En esas seis horas Tengo tres horas Una asignatura Y tres horas otra ¿Vale? Una es ISO Que es Sistemas operativos ¿Vale? La I No me acuerdo La S Es de sistema operativo Básicamente Y Redes ¿Vale? Que es Básicamente eso Redes Una asignatura Que se llama Redes Y punto Pero Toma ya Se lo he devuelto Joder A tomar por culo Como mora y gitán Estamos en un aprieto No han muerto Y tal Han muerto Los tres Pues somos unos pros A ver Venga Vamos a poner Alapsus En juglar Era así Creo que sí Ya tengo semi-resurrección Con él Y ya está Vale Equiparnos con juros de batalla Semi-resurrección 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 Para felina Seguramente Me ponga Me ponga a mí Como sabio Como Sí Como sabio Lo he dicho bien Por una vez Siempre digo obispo Y ya está Vale Bueno Vamos a cambiarnos Trabajo temporal Gladiador Y bueno Eso Tengo El miércoles Ese El miércoles Que tengo Tres asignaturas Y tres asignaturas Tres Tres asignaturas Tres horas ISO Y tres horas red Tengo Un examen con cada uno Es decir Es seis horas Haciendo dos exámenes Con dos juegos Ahí Eso es miércoles El jueves Tengo otro práctico Que práctico me refiero A trabajo Un práctico Que se hace Con el programa Del ordenador Tengo que hacer Un trabajo Aparte Para redes Que tengo que presentar El viernes ese Y para el martes siguiente Otro Otro Práctico más Y ya está Pero bueno Más no se puede hacer Bueno Le he dado sin querer ¿Vale? Antes de que Vierais nada Vamos a ir por aquí Práxima chocante Hay que bajar Por lo menos hasta la 13 ¿Vale? Para encontrarse Estos tipos A los guivernos marineros Vale ¡Ja! Soy un estratega Santo y soma Tío Bueno Si me hace falta Para algún objeto Vale Pero Poco más Bueno Martillos esos Los tíos estos Que son morados Que son como los que Salían en Sheva Son bastante duros También Bueno Me han dado unas botas De veterano Lo cual no está mal Pero bueno Esta mazmorra Es la mejor Que me ha tocado Con diferencia ¿Vale? También Bueno Hombre La de los limos La de los Rey joya De platino No está mal Pero es que no me acuerdo Donde están Lo iba a apuntar Y no lo iba a apuntar Al final Me cago en todo Y ahora Los tengo que buscar Los tengo que tener Por ahí seguro Será en una De nivel diamante O algo así Una de estas De ruina Nivel diamante Y a tomar por saco Porque podrían salir O en diamante O en las heladas Y en las heladas No tengo Si lo hubiera encontrado En las heladas Me hubiera tocado También el caballero Maldito este Y no me ha tocado Es el único monstruo Que me queda De arista Y tenía que estar En una misión Obviamente Vale Creo que ya por aquí Deberían de salir Por aquí salen ya Ahora veréis Eje No sé por qué pasa esto A veces Todavía A ver Joder Martillos horrorosos Tío Qué puto asco Resisten un montón Y quitan un montón Mira 135 Tío Además hace un ataque Que le da a todos Y quita otra barbaridad Ya ¿Ves? A tomar por el culo Venga Anda Joder Casi matan Los otros dos Me cago en 10 A ver Venga la vida Casi curación Casi curación Casi curación Casi curación Casi curación Sin PM Me escapo de ti D Venga Aquí deben de salir ya Esta es la última Pero fijísimo Vamos Ahí está Bueno Podéis cargarse a 10 Así que voy a cortar Cuando me los haya cargado Nos cargamos a felinen Y así tengo O a lo mejor Bueno sí Nos cargamos a felinen Lo veis Y ya está ¿Eh? Pero si eran 10 Que ya el número de edad Deja que algo Obtiene un guito Vale Hay que conseguir 10 guitos ¿No? A ver Que pone De descripción De los guitos El centro de una ciruela Que se zampó Una gran bestia marina Y bueno Incorporios Ahora vuelvo Y esto Es lo que pasa Cuando le llevas Un curandero en el grupo Venga Ahora vuelvo Bueno Eso parece que ya lo he conseguido Pero no me ha salido Ninguna pantalla especial Me voy a cargar Perdón Vale Podemos salir rápido Vamos a cargar Nueva felinen Por cierto Lo he puesto en sabio Después del fail Voy a curar Ahora antes De entrar contra este Y bueno Vamos a darle fuerte y flojo A felinen Yo que sé Venga Por eso voy con el otro Para que Contra felinen Con el otro equipo Con Juanbla Que es el curador El sacerdote Me puedo curar Los curados Mucho mejor Pero bueno Quizás debería robar Para ver si me da El puto drop especial No caerá esa breva ¿Verdad? Yo llevo más de 50 A veces Yo he matado Más de 50 veces A este tío Ojo Con explosión mágica Me quedo sin PMs Y por quitar 300 más que Fiebre del oro Que no tiene sentido Vale Ahora he estado Ahora he estado en quitarle 78 Apsus creo que ha sido Ahora he estado Todo eso Uf 20% 50% Cuidado Uf A tomar por culo Yuri Bueno me la sudo Lo siento Yuri Pero De momento Me da igual Porque si Bueno que tampoco Voy a conseguir Más experiencia Porque no tengo puesto Bien No tengo puesto Con la que necesito Experiencia ¿Sabes? Pero bueno Carambri Vale Vámonos que nos vamos Una lluvia de dolor Venga Ah no No va a ser Ni falta 20.000 20.000 Y no me da nada Y una mierda Para ti Voy a pagar Voy a dejar yo eso Bueno vamos a Sheva Resucitamos ahora Yuri Tranquilizarse Vamos a entregar la misión Que supone que ya está Ramón ¿Has conseguido? ¿Has traído tú Y las pruebas De que las silueras De la mía esposa Fueron las Que hicieron Crecer A los leones Oceanozaurios Desde luego Parecen los guitos De la ciruela De la mía Esposa Maspeta Lo recuerdo Específicamente Que le pedí Que quitase Los guitos De mis ciruelas Antes de salir De la mía casa Entonces No soy de mis ciruelas Las que han hecho Crecer a los Oceanozaurios Al final Al final No soy por la mía Culpa No guarda Estos guitos Que me han dejado Los monstries Que cosa más singular Estoy seguro De que tienen Muchos valores Será mi guiore Que me los quede Toma Un regimiento Por la tu ayuda Con un cristal Vale Ok Me interesa La verdad Si me ahorro 50.000 Yo que sé Llevamos A ver A ver A ver Cuanto tiempo llevamos 23 Si Creo que sí Que 23 Más o menos A ver Resurrección plena Ahí está Siguiente misión Creo que esa ya la hicimos La de Sigirico Así que un momento La vamos a comprobar Vale 176 Sería la siguiente 10 canivelas 180 Sería la siguiente Cernunos Bueno Podemos hacer la 182 Si creo que si La 182 se puede hacer Vamos a ir a mirarlo La pedranía O a lo mejor no Me gustaría hacer la 180 Pero no puedo Tío La 180 es cargarse A Cernunos Y ya está Pero No se puede No sé por qué A ver Este tío Esta Por aquí alguna Me da la misión No 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 Pues no lo sé Tío Hostias Pues La 182 Tampoco No puedo hacer ¿No? Pues nada Vamos a hacer La La 176 Venga Vamos al Pozo De la meseta Al sur De Vaxurex Vale Al sur De Vaxurex Venga Vamos para allá Lo hacemos Y ya está Diez canivelas A ver Hay que ir a buscarlas Ahora Porque luego me acuerdo Donde estaban las canivelas La verdad A ver Pozo al sur De Vaxurex Vaxurex Está arriba Coño Vaxurex Está por aquí Este pozo Creo que este pozo Estaba en medio De un charco De veneno ¿Sabes? Con lo cual Me voy a tener Ahí lo tenéis ¿Ves? Puto asco Tros Por los Jarrones Ah Hola Soy Neil Me temo que no se me acuerdo Bien de mi nombre Era No sé Pues No sé Me llamo Digo yo Pues he dicho Que te llaman Neil No sé Neil No sé Neil Cada vez Me sorprendáis más Me temo que estoy atrapado En este pozo Por algún tipo de sello Es una suerte Que hayas desaparecido ¿A que vas a ser buena persona Y me vas a echar una mano? Solo necesito que consigas una cosa Es cuestión de llegar Ese necrobial Con ira de canivela Es un contenedor Muy especial No hace falta poner mucho Con que una canivela Se enfade Lo suficiente Como para que De ira por ti En diez combates Distintos Bastará ¿Qué me dices? ¿Ayudarás a un abuelete En apuros? Vale ¿Qué lo vas a hacer? Estupendo ¿Qué era lo que te había pedido? Ah, sí, claro Vas a ir a buscar Un poco de ira De canivela ¿Verdad? Casi se me olvida Pues bien Pues ya está Ten 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 Este contenedor Y recoge Toda la ira Que puedas ¿Qué eres, chico o chica? Ay El hermano De profesor Oak Aquí estaré Guardando con ansia Tu regreso No te olvides de mí ¿Cómo se llamaba Mi nieto? Este Y este es mi nieto ¿Cómo se llama? Ahí Empieza así el juego El Pokémon Rojo Fuego Bueno Vamos a ver ¿Pero qué hago, tío? Tengo que buscar Una puta mazmorra Que sea Buena A saber Si la Si la Si la sigo teniendo ¿Sabes? Si me la da Del hierro del miedo Tócate los cojones Había una Creo que era esta Sí Nevera de oro De los lamentos Que tenía un titán Al final Creo Y creo que aquí Sí que había Canivelas Vamos para allá Esperemos que haya suerte Ahora Estaba aquí Ahí la tenéis Vale Nope Creo que sí Que había aquí En esta zona Vamos a seguir bajando A ver si la Encontramos Joder Cofres calibres simples ¿En serio? Pella puta mierda ¿En serio? Joder Morir Vale Venga ya Tío Vamos a matar Dos Porque si no Va a decir No te han dejado escapar Aunque sea 20.000 veces Más fuerte Que ellos Pero bueno 3 de 3 Ojo Ojo A mi suerte La una Minimedalla Inútil Porque tengo 99 A ver Los nocturnos Salen en Fineslandia Yo estaba buscando Malvados Algo así O malditos Malditos No malvados Mira aquí están Bueno nada Hay que hacerle Silbido 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 Vale Mega Lada Vale Vale Ya está Una menos Hay que cargarse 10 así Irra de canivela Tiene que soltar Una canivela Decidió enseñarse Contigo Lleva un combate En el que ha sucedido Esto A ver como es Ah no No me No me la da Vale vale Necrobial Minúscula botellita Ah vale Minúscula botellita Para recolectar La ira De las flujas De las canivelas En todo caso Bueno pues voy a parar Y voy a hacerlo Unas cuantas veces Ahora vuelvo Bueno pues ya está Una canivela Decidió enseñarse Contigo Con esto Ya has cumplido Los 10 combates Necesarios Bueno básicamente Os quería enseñar esto Va por combates Vale Así que si os sale Más de una canivela Por combates Solo contará uno Aunque le hagáis Silbido los dos Tenedlo en cuenta Porque una vez Te hice yo Y bueno He tardado bastante poco O 10 minutitos Así que Está bien La relación Calidad Tiempo No quería hacer eso A ver Quería salir Bueno vamos Al pozo Este otra vez Entregamos Toda la ira De canivela Estaba Por aquí ¿Verdad? Si No 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 Y no Vale Ahí está Ahora si Hostia ¿Esos sacerdotes? No vale Coño Había visto de espalda Y me pareció Me pareció Rarísimo Tío Venga Vajete No recuerdo bien ¿Quién eres? Pero veo que tienes ahí Mi necrovial Y veo que te has llevado Lo tuyo De la furia De las caniveras Y eso Solo puede significar Una cosa Y ahora Si eres tan amable De darme el necrovial Seguro que a un mortal Como tú No le hace mucha falta ¿Mortal? Me ha llamado mortal ¿Él no es mortal? Fantástico Fantástico Está burbujeando Con la furia desatada De las caniveras Venga Todo para dentro Hacer contenido El necrovial De un trago No me jodas Con un jefe Sí Es un jefe Hostias Gracias a ese trago De furia Destinado He recuperado Mi verdadera forma Ahora yo puedo Destrozar ese sello Patético Que me tiene Atrapado en este pozo Pero antes Creo que voy a celebrar Mi liberación Haciendo Trapadazos Vamos Vamos Una buena víctima Es hora de Mo Mo ¿Eh? Fuck Lo siento mucho Perdón Estaba diciendo algo Verdad Fiel Ahora mismo No me acuerdo Tengo la gran sensación De que estaba Enfadado por algo Pero soy capaz De acordarme Por qué Sí No hay duda De que estaba Enfadado Pero no sé Por qué Demonios Últimamente Se me olvida Todo Pero me parece Recordar que Tuviste un gesto De amabilidad Conmigo Que majo Por favor Acepta este mapa Como agradecimiento No tengo ni idea De que para qué Sirve un mapa Pero bueno Aquí tienes Otro mapa De gruta Orgodemir Joder Con los nombres Eh Claro que no Desecho Voy a desechar Uno de los que tengo Ahora mismo Por ejemplo Es que aunque sea de diamante No es lo que me interesa Tengo la sensación De que se me olvida Algo importante Bueno da igual Si esto he visto No me acuerdo Sí Muy Muy buen título Para esta misión Y bueno Incorporio Espero que os haya gustado Esta parte En la siguiente No sé qué haremos Suicidarnos Colectivamente Porque Las que me quedan Una no lo sé Porque no se desbloquea Y las otras Tampoco Hay otra que tampoco Se porque se desbloquea Y las otras No sé cómo hacerlas Así que seguramente Haremos vintage bosses De aquí A unos cuantos días O dejaré O dejaremos aparcado Un poquito Dragon Quest Porque como he dicho No tengo tiempo Y bueno Incorporio Espero que os haya gustado Esta parte Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Y nos vemos en la siguiente Y nos vemos en la siguiente